Bienvenidos a esta entrega especial que les llega a todos ustedes, en la cual nosotros les hablamos de estos cómics nuevos, de estas historietas, este nuevo y colorido formato, que el colorido creo que es una pequeña desgracia para algunos, otros dicen que es algo innovador eso del color, no sé, en el cine se ha estado tardando mucho en implementarse, y traemos una nueva reseña de esta historieta, la cual creo que es bimestral, nuestro estimado amigo Daniel Villamil, que se encuentra también en esta conexión a través de audio, honestamente yo prefiero más la clave Morse, pero era muy complicado comunicarnos de esta manera, y vamos a hablar de una nueva historieta, ¿verdad, Villamil? Así es, de Flash Gordon, este clásico personaje del periódico, ahora ya también en cómic. Efectivamente, este fue un descubrimiento bastante interesante, y por ejemplo, nuestro estimado amigo Gilberto, ¿podrías platicarnos un poco acerca de este personaje? Pues bueno, es un personaje bastante interesante, obviamente se deja ver la ciencia ficción así al máximo, que ya sabemos que los viajes al espacio y ese fervor es lo de hoy en día, pero estamos hablando de un exjugador de fútbol americano, que por extrañas situaciones llega hasta un planeta fuera de nuestro sistema solar, en donde pues obviamente bajo todos los rigores de, habiendo sido soldado, tiene que seguir un código, y al ver que hay una opresión, que hay un dictador, decide derrocarlo, y así es como vemos que empiezan las aventuras de Flash Gordon, que es su nombre, cosa que también es muy agradable ver en este número, por lo menos en las tres, cuatro primeras páginas, los diferentes hábitats y los diferentes seres que habitan en este planeta de nombre Mongo, 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 el planeta es Mongo. Está muy colorido, como dices, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados con el POIP, o la distribución de páginas, sin embargo, fluye bastante bien en cuestión de lectura, muy muy agradable este primer mundo, y como bien mencionas, es bimestral. Exacto, nuestro estimado compañero, el cual gusta de consumir tranquilizantes, algunos le catalogan psicotrópicos, eso podrá tener tal vez algún futuro. Ricardo, ¿podrías comentarnos cómo viste el manejo de estas distintas especies y razas y culturas que nos están siendo presentes? Se ve, ahorita estamos viendo una ciudad volando con distintos colores del arco iris, creo que es una aplicación más correcta de otras mitologías, no, aquí no mezclamos eso. Por eso, llegamos a la ciencia dura, ¿cómo consideras estos entornos y la aplicación de la ciencia hasta en el vestuario, como estamos viendo aquí, Ricardo? Fíjate que hay que tener en cuenta, de hecho, hay un personaje que se lo usa, que es Thor, más o menos, que yo creo que es hacia donde vas. Recordemos que este personaje viene desde 1931, este se creó para competir con Buck Rogers. Este, digamos que es un esfuerzo que se está haciendo por revivir con un nuevo dibujante que esté a la altura de Alex Raymond, que es su creador, y en un giro muy interesante también a Alex Williamson, que viene de Easy Comics de hacer lo que es, digamos, ciencia ficción seria, adaptación de cosas y novelistas que valen la pena, como Ray Bradbury y todo esto, pero, como dices, es muy interesante ver la pléyade de razas distintas que se manejan, y aparte todos estos conceptos de viajes interestelares y distintas razas y batallas planetarias. La verdad está bastante interesante, y yo creo que, ante todo, Roldán, aparte de ser, o sea, porque así le conocemos en México, Roldán. El temerario. Efectivamente. No deja de tener ese encanto del explorador, pero siempre apoyado por los personajes que deben de venir de la mano. Bueno, el científico que mueve todos los hilos detrás de todo el teje y maneje, y evidentemente la bella Dancel in Distress. Como bien mencionas, esa Easy Comics editorial que se le ve a gran futuro, es la que va siempre a la cabeza, siempre tan innovadora. Sobre todo en los temas gore que maneja. Efectivamente, no vaya a ser que le caiga la guillotina por ahí, o la censuren, ¿eh? No lo descargaría. No creo, demasiada fuerza, Easy Comics es una de esas editoriales que siempre va a estar como punta de la... Llegó para quedarse. Exactamente. Sí, y de cualquier manera, llegó para quedarse, y si no, de mí se acuerdan, pero si no, siempre continuará con la misma línea, ni de chiste pasará a hablar de temas bíblicos, pero no hablemos de esas cuestiones, sino cosas que vemos aquí con el manejo de vestuario, ya nada más para terminar esta historia, porque como debe de ser, por 12 centavos en esta edición bimestral, podrán tener más de una sola historia, pero vemos personajes cubiertos de plástico. Esperemos que esto sea únicamente una ficción muy absurda, que en el futuro la gente no tenga la necesidad de cubrirse la cara con cosas de plástico, la boca y esas cosas, no, eso jamás. Y vemos cómo se pelea contra lagartijas gigantes, lo cual es una referencia a distintos personajes, principalmente de cultura asiática, porque creo que eso es la constante que estamos viendo en este número, recordemos que el mayor enemigo y la mayor amenaza que ha conocido la Tierra en este universo es Ming, el despiadado, y pues estamos viendo ahí referencias. Y pasamos a una segunda historia con un Mandrake, el mago, creo que es conocido también, ¿verdad? Exactamente, Mandrake, yo creo que junto, lo habíamos comentado en ese cómic que no le veo futuro todavía, en el Action Comics un mago, también Satara creo que se llamaba, una cosa así por el estilo, que era muy en el estilo de cómo debe presentarse un mago, con toda la elegancia, el sombrero de copa, el smoking, con capa obviamente, porque es para la actuación, y como no puede faltar... El frac, es el frac. Es correcto. Y su medio detrás. También es correcto. El negro que no debe faltar como ayudante, es indispensable que todo carácter primario que se jacte de serlo, debe tener un ayudante negro para cargar las cajas o que arriesgue la vida por él, o cuando cometa algún error, que no se debe notar, si su vida se comprometa, lo rescate para tomarle el crédito, obviamente, como debe ser, como se sigue editando. Imagínate, digo, yo sé que se está empezando a escuchar un poco de ruido con eso de la igualdad de razas, pero aquí nos está dejando ver que definitivamente todo mundo tiene su propio lugar dentro de las historietas y de la historia. Ahí lo tenemos. Bueno, tienen esta historia de Mandrake, de Mandrake, la cual termina con un guiño donde los personajes giran hacia la cámara. Es algo que, esperemos, jamás se retome en televisión o en cine. Eso que un personaje esté haciendo un guiño con el rompa una pared. Creo que en el teatro lo utilizan. Pues es para teatro, esperemos que jamás tenga que ver. Pero, sin embargo, en este medio como que se puede medio aceptar. Quiero creer que los autores son más intelectuales, como nos lo demuestran, ya que tenemos una historia en prosa de los exploradores espaciales adolescentes. Y tenemos también otra historia de Flash Gordon contra la máquina del topo o de Mole Machín. Porque no creo que se refiera con Mole al Mole Poblano ni Mole a un lunar, como se les conoce en español. Pero bueno, Wookie, ¿cómo estás viendo esta segunda historia que tenemos con Roldán, el temerario? Nuevamente, demuestra que él es el héroe, está cuidando a la chica después de su paseo fallido en el auto. Y los valores como deben ser, ¿no? Aquí es alguien rubio, es alto y es quien protege el mundo. Entonces, es muy correcta la apreciación. Perfecto. Y bueno, uno de los pequeños extras que van a encontrar dentro de esta historia, y pasamos ya al final, ¿cómo viste los extras que nos aparecieron sobre la construcción precisamente de universos? Ricardo, tenemos, para que colorees a tu propio Miguel Despiadado, una página, ustedes coloreen sin miedo ahí mismo, ¿no? Una chulada parte, una clara referencia a todo este ambiente que se ha construido, a la famosa imagen de Fumanchu, que siempre debe ser. El epítome junto con el científico loco de Bata, debe de haber un Fumanchu, así de sencillo. Fíjate que es muy interesante también ver, hay una página previa en la que nos narran la historia de Roldán del Temerario, que surge en 1934, bien escrito en prosa, en el cual, aparte de todo, me parece que se llama, a ver si la pones carnalito, ahí está, Teenage Space Explorers. Sí, como lo habíamos mencionado hace algunos minutos, claro. Sí, no, pero aquí quería hacer la relación de, si se dan cuenta, esto está en el 66, este número está saliendo, y quieras que no, son este y Buck Rogers, son los originales exploradores espaciales, no una familia venida a más que viene de traje a explorar por otro lado, y es más, si te das cuenta, el título que viene a colación en este número uno, ¿cómo se llama? Le acabas de decir la segunda historia, The Mole, el topo. El topo, si recordamos, es esta historia que trajo esta familia absurda, de cierta manera, de enfrentarse a un villano que vive debajo de la tierra, y que, de cierta manera, usa sus máquinas para generar temblores y todo esto, terremotos. Perdón, una pregunta rápida, ¿esa familia qué son? ¿Aventureros? O sea, nunca definen qué es, ¿no? Mira, no sé, superhéroes no son, porque al principio yo los dejé de leer en el número 3, ya no lo seguí leyendo, pero pues salían de traje, con corbatita, parecían entes corporativos. Aparte de todo, manejaban este hecho y esta diferencia de edades absurdas, en las cuales parecía que comprabas a tu esposa en, no sé, en un país asiático, y la apartabas desde los 13 años. O sea, eso está, mira, en esta época de liberación, eso se ve ampliamente medieval. ¿No? Definitivamente. Pero bueno. Pero fíjate, lo que estabas comentando, y nada más para terminar con la cuestión de cómo integrar, la manera en la que aparece primero una aventura del espacio, con Flash Gordon, y después Mandrake, con su esclavo, obviamente, bueno, con su ayudante, con su asistente, más terrenal, más a lo que es, pues las historias como deben ser, no tipo Paul, para después retomar con lo que es el espacio, me parece, lo único que les faltó es, imagínate que hubieran puesto a este personaje, ¿cómo se llama? No, te traje morado, el fantasma. Imagínate que los hubieran puesto a todos, hubiera sido un take muy interesante, no sé, como que es algo que eventualmente se podría, aventuradamente, ¿no? Tratar de explotar en una historia, manejar a los 3, 4, obviamente sin intermezclar a los personajes, cada uno en donde debe estar, en su propio ambiente, pero hubiera sido bonito ver el espacio, la selva, la ciudad, interesantes de mi punto de vista. Güey, sería la última línea. ¿Qué tal se estuvieran defendiendo? ¿Pero qué defenderían? O sea, tendría que ser algo de escala global, no sabemos, tendría que ser una amenaza muy grande para que se justificara el momento en el que se juntaron héroes para derrotar una amenaza que individualmente no podrían confrontar. Pero bueno, vamos a terminar ya con esta historia, con las reseñas, Flash Gordon en su número 1, 12 centavos, tuvimos varias historias, tiene fecha de portada de septiembre, recuerden que dura aproximadamente dos meses, precisamente en los puestos, en las farmacias, para que la puedan adquirir en los puestos de revistas y lo puedan tener. Ricardo, aprovechando que tú estás en pantalla, ¿qué tal te pareció? ¿Qué calificación le das? Fíjate que a mí, la verdad, todo este tema de la ciencia ficción y todo esto, me encanta, la verdad, el dibujo está pulcro, está muy en el estilo y la remembranza de su creador Alex Raymond y Lee Falk, en el otro caso con Mandrake, la verdad, encontraron muy buenos artistas para esta nueva versión y para enseñarle a toda esta generación nueva los valores de los héroes tradicionales, los aventureros espaciales y esta magia, la verdad, yo le pongo un 10. Ok, perfecto, pasamos con Gilberto, ¿cómo la ves esta historia? Yo concuerdo con Ricardo, me gustó la narrativa, la distribución de las viñetas, los colores y honestamente el arte es espectacular, muy, muy sólido, clásico, los rostros muy bien definidos, no es el clásico, la clásica historieta donde todas las caras son iguales, los paisajes, yo creo que la manera en la que distribuyen la historia, le doy un 10 solo. Perfecto, muy bien, pasamos con Daniel Villamil, ¿tus calificación final? Yo le doy un 9, concuerdo con que el arte es asombroso, nada más que me hubiera gustado que andaran un poquito más con la ciencia ficción, entonces yo por eso le doy un 9. Seguramente harán alguna película y te complacerán en algún momento. A final de cuentas, para que tengamos la experiencia multimedia con esto, pues yo honestamente disfruté muchísimo de esto, me encantaría ver tal vez a los personajes, no estoy seguro si juntos funcionan muy bien, la guardia del rey podría tal vez tratar de encauzarlos, que es una institución muy, muy respetada en este caso, pero pues por lo pronto yo le doy un sólido 9 y tal vez 9.2 me atrevería a decirlo, pero podría subir a 10 si me queda muy bonito el coloreado de Ming el Despiadado en la última página, pero eso es lo que me gusta, yo termino el cómic, entonces me dan algo que hacer, no es únicamente para lectores pasivos. Se ahorraron en la tinta y eso es muy pichicato, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, les recordamos que este tipo de programas son precisamente posibles gracias al apoyo de la gente que nos está mandando a través de giros postales de sus mismas compañías telegráficas, pueden hacerlo, pueden mandarnos su colaboración y busquen el apartado postal de Patreon, creo que es así como se considera el dominio, o pueden mandarnos un cheque a un P.O. Box que estaría localizado ahí también, busquen como Destripando, donde encontrarán esta información. Y una novedad, les estamos mandando a todos previamente, a través de mi mimeógrafo, réplicas de material promocional de esto, acompañado de un LP. Afortunadamente la tecnología ha evolucionado y estamos adquiriendo un equipo de grabación, por lo cual probablemente les mandemos los próximos comentarios en cinta de audio. Me emociona porque nos va a ahorrar mucho precisamente en los envíos y tuvimos algunas quejas de personas que decían que el programa les llegaba un poco roto porque el LP con el audio de esto les llegaba fragmentado, pero está avanzando exactamente. Había gente que lo ponía muchas veces, nos da mucho gusto, nos llegaron comentarios vía correo de eso, pero dentro de poco finalmente podremos mandarles en audio cassette, gracias a los avances tecnológicos, estos programas, lo cual es posible gracias al apoyo que recibimos de todos ustedes. Y bueno, esta fue su sección de las reseñas retro o el Behind the Mix. No sé, deberíamos de buscar un nombre más adecuado para esto, pero bueno, gracias a todos compañeros por juntarse en esta llamada de audio en la cual estuvimos grabando para el programa y gracias a todos por vernos y escucharnos.